Para, para, para. Para, para. 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 Para, para, para. Vamos a ver. ¿Qué pasa? A ver. A ver. A ver. A ver. Déjame de pasar un poquito. A ver. ¡Ah! 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 Oye, como me pegues otra vez, te voy a linchar. No, 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 no. No, no, no. Vale, basta, basta. No, no, no. De eso nada. Además, ¿para qué nos vamos a pegar? Siempre nos estamos pegando. Hombre, porque esa chica es mía. No, 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 no. Esa chica. Esa chica es mía. No, esa chica es mía. No. Esa chica es mía. No. Esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca por mí, pero a ti te mentía. A ti te mentía para el camino. Mira, no te hagas una Eurovisión, que estás aquí haciendo gallitos y gallitos. ¿Gallitos? Sí. ¿Gallito yo? Mira, te reto a un duelo. ¡Eh! Tranquilito. Yo te reto a un duelo. No, te he retado yo a ti antes. Lo mío no era gallo, era pollo. Venga, vamos, espalda con espalda. Pechito con pechito, cadera con cadera. Que me emociono. Venga. Vale. Cada uno andará hacia un extremo. Pues claro, eso es un duelo, hermano. ¿Qué quieres? Pues venga, damos cinco pasos. Yo hacia allí, tú hacia allá. Venga, vamos allá. No, no, no. Menos pasos. Escucha, es imposible. No pueden ser cinco pasos. ¿O qué no? Si tenemos que tener una distancia. Te digo que vas a hacer el ridículo. Cinco pasos. Pero si no pueden ser... ¡Five steps! Ay, si es que a veces lo mataría. Está bien, está bien. Cinco pasos. Vamos allá. Sí, pero vamos a contar todos los cinco pasos, ¿sí? Venga, venga, ahí. Uno. Dos. Tres. Espera, espera, espera. Cuatro. Ah, cinco. Que no puede ser cinco. Que tiene que ser tres. Menos mal que soy el hermano listo de la familia. Venga, espalda con espalda. Vamos allá. Venga, otra vez. Un momento, ¿cómo que otra vez? Venga, para adentro los dos, venga. Ay, qué guapa que estás, Kate. Y siempre estáis igual los dos. Qué guapa. Ni guapa ni nothing, venga. Para adentro. ¡Guapa! Segurados de Benny Dance, mi nombre es Kate y soy la barata del salón. Donde me podréis encontrar todos los días con mis chicas, las Dolly Dolly Suestas. Ya ven. Chichen. Freakens down in weekend. What the lean. Hot THE ¡Gracias! 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 Somos las 2 y si serás las chicas del salón, si tú tienes dinero, serás nuestro top boy. Somos las 2 y si serás las chicas del salón, y si tú estás borrado, serás el inversor. Somos las 2 y si serás las chicas del salón, si tú tienes dinero, serás nuestro top boy. Necesitamos a alguien que sea emprendedor, apuesto y con dinero serás nuestro top boy. Un fuerte aplauso a mis señores, guapísimas, maravillosas, guapísimas, 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 guapísimas. Mira, a mí no me gustas ni tú, ni tú. ¡Ay, la tronista! A mí que realmente me gusta. Pero si es... mira. ¿Quién? ¡Ay, si es Johnny Walker! ¡Ah, Johnny! ¿Quién? ¿En serio? Sí, estoy así. Esto sí, como pensando. ¡Ay, es Johnny Walker! ¡El borracho de Johnny Walker! ¡Un momento! ¿Qué te gusta, eh? Sí. ¿Y qué tiene que no tenga yo? Pues creo que hijos. Para un momento, para un momento. ¿Qué pasa? Pero si está Jack Sparrago. Míralo. Con esas gafas de sol y esa gorra y es vestido súper guapísimo. ¡Jack Sparro! Bueno, Sparrago XXL, ¿eh? Sí, sí, es Sparro doble. Sí. Oye, mira. Un aplauso para ellos y los dos para arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, vamos, vamos! ¡No sé qué vamos a nada! ¡Deja, deja! Pero no, además casi me tuerde el brazo. ¡Uy! ¡No, mira! ¡Ay, pero oye! ¡Es Johnson & Johnson! ¡Johnson & Johnson! Sí, sí, no, su pedazo. ¡Johnson! ¡Ah, que tiene niña! ¡Bueno, mira! ¡Que tienes unos gustos, hija! ¡Se ha jugado en la niña! ¡Cariño! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Pinkbull! ¡Pinkbull! ¡Como, Johnny! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gustamos! ¡Pinkbull! ¡Pinkbull! ¡Sí, me gusta mucho más! ¡Señoras y señores! ¡Johnny Walker! ¡A ver, ven ven aquí, Johnny Walker! ¡Qué más que Johnny Walker, parece Johnny Walker en Dead! ¡Qué banco! ¡Señoras y señores, Pitbull! ¡Ay, me encanta! ¡Muy bien, eh! A ver, ponernos al lado de ella. A ver, a ver, a ver cómo quedáis. No, mal, mal, muy mal. No, no, no. Para ser pretendiente de Kate hay que ser un cowboy. Y vosotros no, no. No, no. No. ¡Ay, es inglés! ¡No, no! ¡De dónde estás? ¡De dónde estás! ¡De dónde estás! ¡De dónde estás! ¡De dónde estás! ¡De Moscú, de Israel! ¡Ah, Moscú! ¡Moscú, Egipto, de todas partes! ¡Ah, pues! ¡Entonces es polígono! ¡Sí! ¡Hablan todos los idiomas! ¡Moscú! ¡Kártilá! ¡Atlizna! ¡Atlizna! No te preocupes, te entiendes. Te explico en perfecto inglés. Tienes que hacer las cuatro reglas para ser un gran caballo. Regla número uno. Regla número uno. Para ser un buen caballo, hay que vestir como un caballo. Para ser un caballo, tienes que vestir como un caballo. Un momento, un momento, silencio. Está todo preparado. Lola, my darling, come here. Mira, look at here. One head and the other. Maravilloso. Sí, yo te lo guardo. Ya está, ya está. Ya tenemos dos cowboys. Bueno, bueno, vale. Está bien, ya parecen más cowboys. Pero seguro que no pasa la regla número dos. Dos, os, 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 os. Gracias, hermanito. Rule number two. Uh, uh, uh. Muy bueno, muy bueno. Para ser un buen caballo aquí en Pérez, hay que caminar como un cowboy. You have, you, you should to walk like... Ah, pero por qué no me deja explicarle. Es igual, no te hace caso, cariño. You have to walk like a cowboy. Sí. Yeah? Walk. ¿Sí? Ah, me cae que me entiende. Sí. Understand. Pani mayo, yo entiendo. Pani mayo, ruso. Ah, davay, davay. Ay, lichico, la cara a los idiomas. ¿Has dicho que es pan de mayo? No me importa. Venga, flexionamos, flex your knees. Flexionamos las rodillas, así muy bien. Y hay que caminar cuatro pasos. You have to walk four steps. Yeah? Like that. Atención. Look, look first. Shhh, un momento. Relaja la raja. Escucha. Eh, cuatro pasos. Four steps. Yeah? Siempre la boca abierta. You have to, your mouth open. Sí. For breath. Yeah? Para respirar. Luego media vuelta. Eh? Y tenéis que hacer el ocho. You have to do an eight. Oy, 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 oy. Y vuelta. Hop, 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 hop. Bueno, no, 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 no. Un desastre. A mí no me ha gustado nada. Porque mis dos chicos lo van a hacer mucho mejor. Are you ready? ¿Estás preparado, cariño? A la de una, a la de dos y a la de tres. Come on. Mira, mira. Todos los gorilas. Hu, hu, hu. Media vuelta. El ocho. Uhhh. Ay, madre. Eh. Que se emocionó. Es un dieciséis. Oh, no va. Six, six. Come on. Back, 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 back. Ah, bien, bien, bien. Ah, bien, bien, bien. Ah, bien, bien, bien. Ay, bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Me encantaron. Venid, venid, venid. Porque vale, regla número uno y dos, más o menos. Pero tenéis que pasar la regla número tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Roll number three. Y, 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 y. Gracias a todos. Para ser un cowboy, gracias mía. Es la eco se llama Ayur. Sí. Tienes que saber manejar las pistolas. You have to know how to handle a gun. Así. ¡Chú! 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 ¡No estará mal! ¡Huston! ¡Huston! ¡Tenemos un problema! ¡No tienen pistolas! ¡Un momento! ¡Está todo preparado! ¡Lola! ¡Toma un pistolón por aquí! ¿Qué le gusta a Lola? ¡Una pistola! ¡Ya está! ¡Ala! ¿Ya tienen pistolas? ¡Sí! Ok. Pero atención. Primero vamos a hacer todo este sonido. ¡Chú! 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 ¡Wa! ¡Wa! También. Venga, venga, ¡y! ¡Chú! ¡Chú! ¡Wa! 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 ¡Qu! ¡Chú! ¡Chú! ¡Wa! 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 ¡Perfecto! ¡Preparados! 1, 2, 3 y ¡Vamos! ¡Chú! ¡Chú! Venga, que tiene colgal v PP! ¡Qué tal! Me lo he tirado un gaúl y ha escupido y todo. ¡Perfecto! ¡Un aplauso! ¡La leche muy bien! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero atención! ¡Seguro que no pasan las reglas número 4! ¡Inco! ¡Inco! ¡Ay perdón que me dio el número! ¡Atro! 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 ¡Rule 4! ¡Or! 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 ¡Muy bien! ¡Esto se quiere quitar del sitio! ¡Es todo eso! ¡Mala diez! ¡Mala diez! ¡Mala diez! ¡Mala diez! ¡Okay! Hay que saber bailar. Bailar, bailar, bailar. No, 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 stop. Haz el gusanillo, haz el gusanillo. ¿Qué gusanillo? ¿Qué gusanillo? Qué protagonista de verdad este hombre. Sí, a mí me ha gustado el gusanillo. Hay que saber bailar así. Para, para, stop. Dale, lo estáis poniendo muy difícil, hombre. A ver, vamos a marcar unos pasos bien sencillos. Me gustaría que todo el mundo se levantara y nos ayude. Mira, muy bien, muy bien. A mi chico no le da vergüenza porque ya vemos que él no le da. Así que prepararos. Dolly, dolly, sister, come to the stage, please. Un aplauso a mis chicas. Claro que sí, son las mascotas de PennyTance. Y vamos a marcar cuatro pasitos sencillos, ¿de acuerdo? Preparados. Are you ready? Un, dos, tres, y paso. 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 Y ahora delante. Detrás. Delante. Detrás. Una vuelta. 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 Y el tacón. 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 Y tacón. Muy bien. Vamos a repetirlo así queda más clarito. ¿De acuerdo? Empezamos. Repetimos. Un, dos, tres, y paso. 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 Delante. Detrás. Delante. Vuelta. 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 Y el tacón. Tacón. Muy bien, chicas. Las próximas dos esisteron. ¡Vuelta! 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 ¡Venga! ¡Esos palmas, arriba! ¡Come on! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos con el baile! ¡Preparados! ¡Velante! ¡Mira la vuelta, chora! ¡Velante! 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 ¡Lo han hecho fantástico! ¡Mira, contigo me voy a quedar unos jueves! ¡Y contigo, los cámaros! ¡Pero hoy qué día es! ¡Hoy es lunes! ¡Oh, el absurdo! ¡Vamos a casa! ¡Velante! 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 ¡Y nosotros seguimos bailando! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Velante! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y recuerden! ¡ Eh partner! siete y media en punto en la mediterránea no se pueden perder la pobre ventura tú no me dijiste que íbamos a quedar lunes no vengáis ya hemos guardado el elefante era precioso no